Aquí vamos entre la región norte, la carbonífera, la autopista Premier, que arrancamos la modernización hace algunos meses, la estamos supervisando. Y aquí va la remodelación de esta autopista que utiliza mucho nuestra gente de Coahuila, que va de sur a norte. Aquí vamos, miren. Ahí está la raza que está jalando, ahí los va a saludar a toda la banda que anda chambeando. Y van muy bien. Ahorita vamos más o menos al 30% de esta remodelación. Y bueno, ya llevan un buen tramo prácticamente de la caseta de norte hacia el sur. Ahí llevan varios kilómetros en los dos cuerpos. Y así se van a ir parejitos a llegar allá hasta Nueva Rosita, Coahuila, en la región carbon. Así que en estos días hemos andado supervisando las grandes obras de infraestructura que estamos llevando a cabo en todas las regiones de Coahuila. Y bueno, aquí andamos en la región norte, en la región carbonífera. Un fuerte abrazo y puro para adelante, Coahuila.